El club municipal chapecoense mantiene una estricta etapa de preparación. Los elementos vienen combinando sus trabajos con algunas horas de gimnasio. El plantel armó una interesante plantilla, la misma que se prepara para rendir al máximo en la Liga de Fútbol de Trujillo. El técnico Moisés Varas, consciente de lo que será el torneo, reforzó sus líneas. Los jóvenes han venido cinco, seis jóvenes más. Yo creo que el aporte de ellos en el grupo va a ser bastante positivo. En el caso de Cipirán, que viene de Chimbote, Enrique García, también que viene de Chimbote. El joven en Cuba, que estuvo también el año pasado jugando en la Esperanza. Y bueno, Eustaquio, Carré, por ahí, que son cinco elementos en los cuales hemos creado conveniente reforzarnos. Son de repente en algunas posiciones o líneas que necesitamos el aporte de ellos. Varas rescató la responsabilidad con que trabaja la directiva. Sin embargo, necesita que cada elemento asume esfuerzos para lograr el objetivo. Por ahora ya se tiene la columna del equipo. No, yo creo que la Liga de Trujillo siempre ha sido una liga bastante complicada. Este año no va a ser la excepción. Quiero pensar que la competencia va a ser dura. Acá no hay favoritos. Acá lo único que nosotros es, pues, dedicándose a trabajar y esperar para que los resultados nos acompañen. ¿Cuántos conforman tu plantilla? Por ahora estamos trabajando con un promedio de 24 a 25 jugadores. Municipal que este año se fusionó con Chapecoense, debuta el 10 de febrero ante la UNT. El problema que ronda en varias instituciones es el tema de escenario. Varas espera no se repita la historia del año pasado. Otros escenarios donde nunca jugamos la Liga. Ir a jugar ahí de local, la cual a la corta o a la larga nos perjudicó. En una final departamental nos quedamos por el carrero. Nuevamente se empieza a presentar este tipo de, podría decir, de obstáculos, ¿no? Siendo de repente un equipo que tenemos la pretensión de llegar mucho más arriba. Queremos jugar en nuestro escenario, la cual es el Manciche. Y esperamos que así sea, ¿no? Por el bien del fútbol trujiano. Por el bien del fútbol trujiano.